Ciudadanos que trabajan en la avenida Vargas con carrera 21 deben soportar los malos olores y la contaminación que emana de un bote de aguas negras que se ubica en esta importante arteria vial del centro de Barquisimeto desde hace al menos seis meses. Así lo denunció ante las cámaras de El Impulso.com Alonso González, uno de los tantos afectados por esta situación. Mayormente cuando llueve se desbordan mucho lo que es la primera alcantarilla esta que es la que mayormente por las tapas que están un poquito flojas ellas se van desbordando a medida que va creciendo el nivel de agua se va desbordando y colapsa y mayormente estamos afectándonos mucho por el olor y más con los trabajadores que estamos aquí. Estamos siendo afectados verdaderamente por el mal olor de las cloacas que lamentablemente lo que es hidrolara y la parte de las calles no la han podido realmente acomodar. Por otra parte indicó que un grupo de personas que hacen vida en la zona exigieron una solución ante los entes correspondientes sin que hasta la fecha hayan recibido una respuesta. Los trabajadores que estuvieron aquí ellos metieron la queja pero lamentablemente lo que es la gobernación o la alcaldía no han visto verdaderamente acerca de la situación que está siendo afectada. En estos días estuvieron algunos camiones, sacaron el agua que está aquí en la alcantarilla que tiene que ver con la luz ya que estaba colapsando. Por último reiteraron el llamado a hidrolara para que atienda el bote de aguas negras que los afecta y mantenga en óptimas condiciones esta importante avenida de Barquisimeto. Enrique Suárez, El Impulso.com